El Papa Francisco nos invita a valorar y a pensar en nuestras familias. ¿Qué dice él? Dice, la familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con sus diferencias y desarrollen la tolerancia, el perdón, la gratitud, el respeto, el derecho y el deber, en otras palabras, que aprendan a amar. Sin exigir de ello la perfección que aún no tenemos, no nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. La invitación de hoy, valora y ame la familia. Te presento la mía, te va dirigida, te pido, le des tu calor, que mi hogar lleve siempre a Cristo presente y nos dé fortaleza y unión. Pido una bendición especial por los miembros de mi humilde hogar. A mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y hermanos, feliz los harás. Yo también un padre bueno seré, testimonio de vida daré. Ayudando, entregando, entregando mi esfuerzo, todo mi trabajo y en ti confiaré. Porque quiero que mi hogar sea el tuyo también. Hay hogares que sufren también por la ausencia de un padre tal vez O por hijos rebeldes que cambian de mente y olvidan la esencia de amar. Ven y hazte presente para que esta gente contigo vuelva a empezar. Te suplico, no olvides jamás a las madres, cabeza de hogar. Dales mucha esperanza, que sientan la gracia, que no las abandonarás. Yo también un padre bueno seré, testimonio de vida daré. Ayudando, entregando, entregando mi esfuerzo, todo mi trabajo y en ti confiaré. Porque quiero que mi hogar sea el tuyo también. Pido una bendición especial por los miembros de mi humilde hogar. A mi padre, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y hermanos feliz los harás. Yo también un padre bueno seré, testimonio de vida daré. Ayudando, entregando mi esfuerzo, todo mi trabajo y en ti confiaré. Porque quiero que mi hogar sea el tuyo también.